Gracias por ver el video 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 Muchas gracias Gracias por ver el video solamente quiero pedirles que este sistema aparte de importante también es delicado toda vez que las las cañerías las duchas los inodoros sobre todo los accesorios con el tiempo se malogran y eso hay que cambiarlo porque si ustedes no lo cambian va a perder presión va a salir el agua por ahí y lógicamente no va a llegar al pueblo libre seamos conscientes del uso racional del agua hay bastante presión de agua creo yo que cuando se hace una obra pública debe beneficiar a todos para eso es una inversión del estado para todos hay que ver el criterio técnico que prime a fin de que todos tengan el servicio si hay que hacer un adicional un gasto adicional se debe hacer porque es una cuestión de justicia señores el estado peruano está conformado por todos por todos nosotros el estado viene a ser el todo el territorio nacional toda la población todas las entidades públicas me alegra de manera como peruano más que como alcalde que la inversión pública haya llegado acá de una y otra forma tanto en salud en educación y ahora también en agua agua saneamiento letrinas y servicios servicios básicos hay que seguir desarrollando otro tipo de inversiones por ejemplo la defensa ribereña como ya lo han señalado es un trabajo que se tiene que impulsar dar agua ya es un gran paso el siguiente paso en materia de agua será dar agua de calidad agua limpia agua tratada agua que garantice el pleno desarrollo de los niños la plena salud de la población ese es un trabajo especializado y técnico que se tiene que impulsar un proyecto que hará bien cuando todos estén satisfechos ahora vamos a proceder a la inauguración les agradezco a todos haberme escuchado pasón pasón lo que se hanмоado las calles «Veos fortes dios respetos» «É, que es a causa» «llenos los actos» ¡Gracias!